En las últimas horas, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que los bares y discotecas deben cerrar sus puertas a partir del próximo martes 17 de noviembre. Esto como medida preventiva durante la llegada del mes de diciembre, lo que podría generar casos de COVID-19. En este sentido, se ha hecho el llamado para que los municipios y ciudades con más altos contagios tomen medidas especialmente para este fin de semana con puente festivo incluido, además de lanzar estrategias que permitan fortalecer la responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Finalmente, desde el Ministerio de Salud se ha indicado que el próximo 21 de noviembre, en el tercer día sin IVA en el país, también se deberán extremar las medidas en todo el territorio nacional para evitar las aglomeraciones y con ello reducir los casos positivos para el COVID-19.